Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mireya Cocinando. El día de hoy vamos a preparar una rica botana de queso crema con nuez y arándanos. Los ingredientes son 100 gramos de arándanos, 100 gramos de nuez, una barra de queso crema de 180 gramos y un paquete grande de galletas. El queso crema lo vamos a dejar por lo menos una hora antes fuera de nuestro refrigerador para que esté a temperatura ambiente y podamos hacer las bolitas con más facilidad. Vamos a necesitar también un bowl un poquito más grande para mezclar ahí todos nuestros ingredientes. Ahora vamos a empezar a picar nuestra nuez en trozos pequeños para poderla mezclar con lo que nos falta. Ya casi terminamos. Hay que dejar bien, bien chiquitas la nuez partida. Yo me tuve que ayudar con este cuchillo para que nos quedaran los trozos más pequeñitos. Muy bien, ahora sí ya lo vaciamos a nuestro bowl. Y vamos a continuar cortando los arándanos igual en trozos pequeñitos. Listo. Igual nos tiene que quedar bien chiquitos los pedazos para que no se se queden así en trozos muy grandes. Lo más pequeño que puedan cortarlos. Vamos a vaciarlos con la nuez y vamos a poner nuestro queso crema. Ya todo junto vamos a hacer nuestra mezcla del queso con el arándano y la nuez. Ya quedó todo muy bien integrado. Ahora sí, vamos a hacer las bolitas. Vamos a hacer nuestras bolitas a la medida que a nosotros nos guste. A mí no me gusta que queden muy grandes porque cuando corta uno con la galletita se rompe la galleta y estando un poco más pequeñas pues es más fácil. listo. Ya están listas todas nuestras bolitas. Ahora vamos a mezclar. Son otros 100 gramos y 100 gramos de nuez. las vamos a mezclar. Las vamos a revolver muy bien. Tiene que estar bien cortadito todo para que todo se integre bien bonito para decorar nuestras bolitas. Listo. Enseguida vamos a pegarle a nuestras bolitas que se adhieran. Listo. Ahora vamos a acomodarlas en otro platito con unas galletas. Y así nos quedan nuestras deliciosas bolitas. Vamos a acompañarlas con unas ricas galletitas. Espero que les guste. Denle like. Recuerden suscribirse a mi canal y síganme en todas mis redes sociales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.